bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez haremos la máscara del tigre de los vip del juego del calamar lo que ocuparemos serán las plantillas en la descripción del vídeo te dejaré los enlaces para que los descargues también ocuparemos gracias 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 nos quedó nuestra máscara me gustaría mandarle un saludo a Zendaya Ruiz gracias por el apoyo recuerda que si quieres que te mande saludos en el próximo vídeo deja en los comentarios y con gusto lo hago así es como nos quedó nuestra máscara una vez terminada recuerda que si el vídeo te gustó te invito a que te suscribas al canal a que dejes tu pulgar arriba algo muy importante que tengo que aclarar en este vídeo es que las figuras que armó en este canal son figuras que he encontrado a lo largo de todos estos años en internet y las yo solo las armo para que ustedes vean cómo se arman por eso les comparto la mayoría de los enlaces y algunos que si son de pagas he tenido colaboraciones con algunos autores de figuras y por eso no puedo compartir se las tienen que ir o les dejo el link de en la descripción de 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 la descripción del video en el video en el caso especial de esta figura de la máscara de tigre de los VIP les dejaré los enlaces en la descripción del video para que puedan descargarla me gustaría ver el resultado de cómo les quedó a ustedes mándenme una foto alguna de mis redes sociales créditos al autor de esta figura que es Daniel Fernando Pedraza Calla y pues bueno solo me resta decirles que si aún no se han suscrito al canal que se suscriban que dejen su pulgar arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!